Hola, ¿qué tal? Una vez más, soy Jonathan Villar, el director de Mundo Cristiano. Les estamos informando aquí desde Brasilia, en Brasil, donde se está realizando la Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina. Estamos muy contentos de poder llevarles los detalles. Hoy ya, en el tercer día, en el tercer reporte que les estamos haciendo de lo que ha sucedido hace un día, con varias actividades. Hemos tenido diferentes capacitaciones en las que se le ha dado varios recursos a los miembros de las alianzas evangélicas y las iglesias. Por eso, vamos a hablar con Jorge Gómez, y aquí les presentamos lo que él nos dijo sobre esa primera capacitación que se pudo entregar sobre el papel de la iglesia con el Estado y la política. Estuvimos hablando realmente de la relación que debe tener el Estado con la iglesia como institución. Hemos hablado que ambas son instituciones muy diferentes, sin embargo, deben interactuar en la parte operativa en el sentido del servicio que la iglesia puede dar, no solamente a las comunidades, al Estado, y ser una herramienta en medio de cualquier circunstancia y esfera o ámbito en que se pueda relacionar la iglesia dentro del ámbito gubernamental. Debemos reconocer a los gobiernos como una forma de poder la iglesia servir, tanto a su prójimo como al país y las diferentes necesidades que tenga ese país, los flagelos que debe enfrentar. La iglesia debe estar inmersa dentro de la sociedad sirviendo como Jesús lo hizo. Dimos una serie de ejemplos bíblicos como el caso de Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, el caso de Jesús mismo cuando fue tentado a servir. Que debemos servir en todos los ámbitos, aunque sea difícil como el caso de José, pero de mantener nuestra identidad. Conversamos también con Judith Barbieri, miembro de una de las comisiones que ha estado trabajando porque no solo ha estado sesionando la Asamblea General, sino diversas comisiones que están atendiendo temas vitales para la Alianza Evangélica Latina. Escuchemos qué nos comentó ella sobre el trabajo que está desarrollando. Bueno, estamos muy felices que en este año hemos podido lanzar la Comisión de Comunicaciones de AEL. Y sí, estamos preparando toda una estrategia para estar conectados con todas las alianzas de todos los países, y en especial comunicadores de cada país que representan esta alianza. También durante este día hemos tenido diferentes reuniones. Tanto la Asamblea General estuvo reunida tratando temas varios ya de lo que va a estar trabajando la Alianza Evangélica Latina durante este tiempo, pero al final hubo un evento de celebración por los 10 años de la Alianza Evangélica Latina y su fundación. Hoy hablamos con el pastor Juan Cruz, que nos contó el motivo de esta celebración y cómo están tomando estos 10 años. Y hoy nos reunimos aquí a celebrar los 10 años de la AL. y era una fiesta, era una cena, una cena que quisimos tener de confraternidad, de conexión simbólica, donde se hicieron, muchos se encontraron después de mucho tiempo, conexión. La cena fue la excusa. Es como el cumpleaños, ¿verdad? Nos reunimos para comer, para celebrar. Tuvimos homenajes. Tres de estas entidades que vienen apoyando ya desde hace bastante la alianza, la quisimos premiar, ¿verdad? Un reconocimiento, un acto simbólico más que nada. Durante esta participación hubo dos premiados, entre ellos One Hope y también la Asociación Luis Palau, que tuvieron un reconocimiento especial por parte de la Alianza Evangélica Latina por su apoyo y acompañamiento durante muchísimos años. Vamos a hablar ahorita con Josué Collins y vamos a escuchar lo que él dice de este reconocimiento y la importancia por la cual One Hope está siendo parte de la Alianza Evangélica Latina. Agradecemos a Dios por este privilegio que nos ha dado poder estar aquí, ser parte de la Alianza Evangélica Latina. Y de parte de nuestro presidente Rob Hoskins y nuestro vicepresidente de América Latina, Emilio Reyes, queremos darle gracias por este privilegio. Nos sentimos muy honrados porque creemos en la niñez, creemos en la juventud, creemos en afectar el destino de los niños para que se cumpla la palabra, donde dice, instruir al niño en su camino para que aun cuando sea viejo no sea parte de ella. Así que eso es lo que nos motiva a estar aquí y verdaderamente damos gracias a Dios por la Alianza Evangélica Latina que ha abierto las puertas para que podamos colaborar. Además, también la Asociación Luis Palau fue premiada, tuvo este reconocimiento por parte de la Alianza Evangélica Latina por todo el trabajo que ha desarrollado. Ahora vamos con Carlos Barbieri, uno de sus representantes. Bueno, realmente nos sentimos honrados porque que reconozcan a una entidad de servicio, las iglesias cuando se reúnen es causa de orgullo, santo orgullo digamos, porque déjame explicarte esto, nosotros somos una organización que nacimos, vivimos para ponernos al lado de la iglesia, para someternos debajo de la iglesia, para ayudar, para apoyar, pero no para salir a la superficie, porque es la iglesia de Jesucristo la que tiene la responsabilidad de evangelizar, de trabajar y nosotros estamos para apoyarlos a ellos y de pronto que ellos nos reconozcan a nosotros decimos, wow, gracias a Dios, gracias a Dios porque, bueno, quizás alguna cosa estamos haciendo bien por misericordia de Dios nada más, pero algo estamos haciendo bien se lo debemos al Señor y nos sentimos muy honrados. Conversamos también con Carlos Barbieri sobre la proyección de la Fundación Luis Palau y lo que va a estar haciendo a partir de este año y el otro en diferentes festivales. Escuchemos lo que nos comentó. Salimos de pandemia y salimos acelerados. Yo siempre digo que es como que nos tenían como un arco y una flecha, nos tenían allí tensado, tensado y ahora se terminó la pandemia y salimos disparados. Y ya apenas en unos días tenemos un evento en Montevideo. Le pido a toda la audiencia que esté orando Montevideo, 17 y 18 de noviembre y toda la semana anterior vamos a estar predicando el evangelio en una de las ciudades más duras para el evangelio en toda América Latina. Una de las ciudades y uno de los países que tiene el más alto promedio de suicidios del continente. Uno de los países que se considera ateo básicamente. Entonces allí vamos a estar todo a codo, hombro a hombro, con la iglesia de Jesucristo que es muy fuerte y muy valiente, predicando el evangelio allí en un lugar muy público. Luego vamos a Panamá, Dios mediante, los primeros días de marzo, vamos a tener un evento que Dios mediante será multitudinario para honrar al Señor. Ya empezamos a trabajar en República Dominicana, estamos contentísimos por el Caribe. Allí tenemos en toda nuestra agenda Bolivia, tenemos Chile. Hoy estuvimos reunidos con Chile, así que estamos emocionados por todo lo que el Señor está poniendo delante nuestro. También se recibió la incorporación y la firma del convenio con varias entidades asociadas que estuvieron presentes en esta ocasión de la Asamblea de la Alianza Evangélica Latina. Vamos a ver parte de esto que están viendo ustedes, son las imágenes donde se estuvo firmando los acuerdos de apoyo y de cooperación. Vamos a escuchar qué nos dice el Pastor Juan Cruz, presidente, para que nos cuente cuál es la importancia de este tipo de organizaciones y además de eso, qué es lo que se espera de parte de la Alianza Evangélica Latina. Yo creo que los convenios dan un marco de orden. Creo que la EL y la entidad asociada tienen que plasmar por escrito que las entidades esperan de la EL y que nosotros esperamos de la entidad. Yo creo que lo que escrito está escrito queda. Cuando está todo por escrito podemos avanzar con mucha tranquilidad en una línea de trabajo ya marcada y eso evita muchos contratiempos, ¿verdad? Nosotros con la Junta Directiva, con la Alianza Evangélica dijimos vamos a firmar acuerdos bien claros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como alianza y cuál es la responsabilidad de la entidad asociada? La Alianza Evangélica en los 22 países son las principales alianzas evangélicas que nuclean la gran mayoría de las denominaciones, iglesias, ministerios y la entidad asociada que en su diversidad de maneras y programas y proyectos que tienen quieren trabajar con las alianzas y realizar programas de impacto en los países. Y siempre digo yo que la manera correcta de llegar a un país es llegar a través de las alianzas. Es como un sello de garantía, un sello de conexión, ¿verdad? Y la él busca ese puente entre las alianzas y entre las entidades que puedan unirse, trabajar juntas con un solo objetivo, predicar el evangelio. Pero nos ayudamos entre los dos, ¿verdad? La fortaleza de la alianza, la fortaleza de las entidades, si se juntan, yo creo que dejamos a la iglesia relevante en la sociedad. Hablamos también con Alejandro Zamora, director de Desarrollo Estratégico para América Latina de CBN, que es una de las organizaciones a las cuales pertenece también Mundo Cristiano y que firmaron este acuerdo con la Alianza Evangélica Latina. Escuchemos qué nos dijo él de la importancia de poder incorporarse en este tipo de eventos y en este tipo de actividades con la Alianza Evangélica Latina. Para CBN es importante poder estar en Alianza Evangélica Latina porque nosotros queremos poner todos los recursos y nuestro ministerio a favor de la iglesia. Es parte de la razón de ser de nosotros como ministerio, de todo lo que los materiales, los programas y recursos que tenemos para la evangelización puedan ser canalizados para fortalecer y ser utilizados por el cuerpo de Cristo. Recuerden seguir informados con www.mundocristiano.tv y en todas nuestras redes sociales. Seguimos acá desde Brasil le dándoles todos los detalles. Mañana vamos a estarles dando ya el informe final de lo que ha sido esta Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina. Que Dios les bendiga.